¿Tendré con tu rey el vamos ese? Buena pregunta Yo creo que no, el otro día estaban diciéndolo Pero fleje Vale, pues se supone que ya estaríamos en directivo Así que bienvenidos a todos Y bienvenidos a Cris Anselmo, Paco y Lucho Good night Good night Como decimos aquí Buenas noches Buenas noches Y señores Hoy tenemos un juego un poquito especial Un poco diferente Ya lo ven ahí en el título Es un Mario Kart pero grande Algunos lo habrán visto ya Y los que no Pues tenemos hoy Kart Rider Drift Es que hay 80 Y pues la verdad que Oye, para lo que es No, que es como básicamente un Mario Kart Pues oye, está de puta madre la verdad Hay unas partiditas Te entretienes un rato Cuando no sabes a qué jugar Está bien la verdad No pude conectar mi cuenta Porque no entiendo qué cojones le pasa A esta gente con Playstation Pero bueno Sería yo que soy subnormal En cualquier caso Vamos ya a empezar la partidita Le doy a dar listazo O sea, lo cual pusiste la de siempre No, con objetos La pista Ok, ok A ver, volumen A ver, porque no lo quiero poner tampoco Muy alto Pero es que no lo quiero poner muy bajo tampoco Porque luego en el directo No sé, una puta mierda Yo quiero que se engulle En verdad está guapo Estoy pegando viciada Ya Y lo mejor de todo Funciona con mando De puta madre Si no hace nada Somos el equipo Rojo, vale Perfecto Y no cojo la caja Tío Mira, cuando vayan a tirar cosas Avisen Importante Como por ejemplo Como barreras Bombas de estas azules Mierda, Chris Perdón, perdón, perdón Bueno, no te pasó nada Porque te dieron con otra cosa Te tiré un alienígena Joder, Paco, tío Me lo tiré A ver, esta mujer Uy Cuidado No pasa nada Es un imán, ¿no? Adelántame 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 Me freno Mierda Tiene eso puesto, tío Vaya liada No No Yo también le di a él, Chris Se la devolví Nada, el Chris se murió, eh Creo que está muteado ¿Cómo se puede mirar para atrás? Ahí como una cámara Abajo a la izquierda Sí, pero no se puede Mirar para atrás, ¿no? Como tal No, creo que Ya, yo Joder, otra vez Uff, menos mal que me tiré los dos escudos, tío No me lo creo, tío Y me lo como yo solo Qué buena, Cris Ángel La primera carrera ya está muteado, eh Anda, que vaya señor Nah, nah El Chris es un crack Oye, gráficamente no es muy... No, pues no pasa nada, hombre Pero Yero, pero Yero, que bien No, que bien Sí, sí, eh De loco Que gráficamente no es muy diferente De Play a PC tampoco O sea, lo tengo full Literalmente Y no... A lo mejor hay más hierbillas en el suelo Puede ser Pero Venga Dándome cosas que ya me habían dado ya En el garaje Chris Anselmo Dímelo Nada, nada En el garaje ¿Qué? Nada, nada, nada Algo que dijo Paco antes de empezar el directo A ver Un momento Nada, y no le das listo, eh La madre que lo parase Le falta como... Como... Venga, José Lu Ah, no, ya, ya está el emparejamiento Creo que le bajé demasiado la música Como aquí en falta Dijiste, le falta como... Eso, música, música Puedes poner la de esto y ya está, tío Ah, la del juego está bien, ¿verdad? Nada, da igual Voy a poner música de chill ¿Sabes lo que te digo? Ya Yo no pon música de casino Sí, claro Hay que escuchar Pim, pim, pim Tú sí que eres un cancino, eh Nah Pim Pim, pim, pim Mañaña Hola, Mañaña Siempre recordaré este circuito Por ser la primera vez Que se le cayó el Crisángel Del juego Mira, mira, mira Mira, mira Mira la barra Mira la barra del Crisángel La Play 4, la Play 5 Y los dos PC Demostración gráfica en las barras Ahora empiezo a parpadear Ay, no, José Lu No digas esas cosas Hombre, es que se empieza a parpadear Ya, ya te fuiste a la verga Ya Pero Crisángel Tienes uno más ahí de izquierda También ¿Yero qué? ¿Yero tú? Tú estabas en la otra correa Preguntando que cómo Cómo se hace para Para ver atrás Tienes ahí Una cámara Coño Claro que sí Pero que no hay ¿Sabes lo que te digo? Un botón Me cago en la leche Tío Venga Paco Te acompaño en el sentimiento La capa te tiras un alien al Lu Yo que lo sepa No, no, no No, sí, el Paco El Paco Uy, Dios Me salvé de una barrera por ahí No sé cómo A ver quién va primero Venga, alguien para allá No, fallé el imán ¿Cómo voy a fallar el imán, tío? Mierda, perdón Ahora te lo tiré yo Joder, tío Me cago en la hostia No, tranqui, tranqui Tenía escudo menos Bien, bien Banana Ay, no Sí, sí, sí Banana ¿Qué es esto? Banana Cómo le gustan, los plátanos Al final volvió el Chris y los plátanos No, no No en el GTA Pero sí en Es el bananero Sí, sí El monstruo de las bananas Venga, vamos Dios mío El monstruo de las bananas No puedo dudar No, oye ¿Qué es esto? Alguien me tiró algo No Uy Inmunidad, inmunidad Excelente No No, boludo Chulul No me quites la caja, perro Uy, pena, pena, pena Dios, no me costó Dios, qué hostia Hace Dios, tío Mierda No lo vi, tío Con el puto alien Vaya un pane tengo ¿Quién me empujó? No, me tiran un misil, tío Hostia Lucho, frenate ahí Dios, la acabo de librar por el oscuro Ya, no la cogí, tío Ojo, esperamos al momento Clave, el Paco se estampa ahí en la curva Ah, curva Tenemos un nitro aquí Tenemos otro nitro aquí Y me estampó con la curva Grande, Chris Anselmo No, me cago en tu padre Me cago en la madre que parió el Chris Angel, tío Me cogí una burbuja al final Dios Se estampó y me estampé con él, tío Dios, pero me asusté muy fuerte Y yo no te asusté mucho La burbuja loca Yo no lo impare Yo no lo impare Yo no lo impare Yo no lo impare Como tres No Y yo no lo impare No, una pregunta Al final cuando nos pusieron la barrera Y yo me choqué Y tú me chocaste por atrás Y eso me impulsó ¿Cómo te gustó? ¿O qué? Te impulsó y me frenó O sea Dios Me hiciste la guarracada, tío Qué feo No, pero Se nos puso la pared en la cara Sí, sí, sí Las cosas de la pared Claro, claro No, pero Tú sabes Tú sabes Tú no lo viste, Giro Lo viste todo Lo que quería quizás Era que le diera por detrás A ver Va bien el directo, ¿no? Sí Sí Parece que mi internet Está volviendo a resucitar Después de un tiempo ¿Qué dice Joseph? Ahora se me cae el directo Como siempre, ¿no? Por hablar Bienvenido Joseph Para directillo A ver, a ver Un Gusnice por ahí Un Gusnice por ahí Un Gusnice No, un Gusnice No, Gusnice no Que sí Que te calle Que no te sabes el lore No te enteras Que Gustavo Gustavo no sabe Que Gustavo, tío Te vas a estampar Te estampaste Ya es que se veía venir Es que no me aprendo Que aquí hay el tronco Ah, no, pero no Yo decía Un tío de aquí De aquí Ah, no, no Pero yo también Ay, ay, ay Menos más que me dio tiempo Oye, los dos escudos Yo lo tengo Alguien Me lo acabas de tirar ¡Tira, tira, tira! Ya, tiré, tiré Me acaban de... Dios, madre mía Como suena el agua ahí abajo, ¿no? Se ve espectacular La verdad El juego Espectacular Muy bonito El Real Engine va bien Si no me equivoco Es un Real Engine ¿Por qué el Engine? Se lo pone el videojuego Si no, lo pone Sí, sí, sí Ay, qué putada Última vuelta Atentos Corre, Hierro Corre, corre Sí, corre, corre Claro No, tío ¿Quién me puso una puta guerrera? Toma plata, no, bobo Y me tiran un Alien Y todo ¡Qué buena! Anda, anda para allá, bobo Se cubrió, tío ¿Qué es esto? No, me tiran un rayo A mí también Pues ya estaría No, no, no Y si me va a meter un escudo, tío Y me vuelve nada más, tío Increíble Y yo jugando al Mario Kart Qué guapo Se ve el juego No, sí, la verdad que el juego está guapo Pero oye A ver, el Mario Kart este del móvil Está bastante guay también, eh No te creas que es poca cosa I got lonely Ya no fui Bueno, obviamente es un Mario Kart, ¿no? Básicamente Dios, pero el primero No, bro El primero se fue bien lejos, eh Dios Creo que bien, ¿no? Ganamos igualmente, ¿no? ¿O no? No, ganó A de Scrum Sí, pero no iba por puntos aquí el de escuadrones Ni idea Por cierto, yo sé De volumen De volumen todo bien En plan El juego Nosotros Porque lo escuché todo un poco saturado De volumen Dime, dime Creo que con el envase Lo que jugamos ayer Todo eso no sea por posición Nada Aquí creo que nada es por puntos De lo que yo tengo entendido Por puntos es la de carrera normal Eso, eso No, no Pero como ahorita estamos en la de objetos Entonces no va Yo no lo juego en el móvil ya Pero me refiero Porque el del móvil es gratis Va a dar un pelín al juego Al juego O a la música La música no es del juego Por si acaso Vale, ya Vamos Ah pues sí A la música Oh coño Mano Ahí, ahí Que se quede de fondo No quiero que moleste Claro, claro Thank you Thank you Flipendo Flipendo Aparta Mira tío Las alfombras voladoras Hostia Gracias Vamos Gris Anselmo Hostia Esta carrera es de velocidad Esta carrera no es de objetos No, esto es de velocidad Y por qué no avisas Mamonazo Igualmente las otras Son más entretenidas Ah, pero Esta bien En verdad Hostia Me quedo quieto Si Me frenó de golpe Dame rogufo Paco Pero Es que hay Menos tres curvas Para derrapar Sabes Ahora no hay música Por la cara Ah, si Si hay Si hay José Luis Valadera Esta jugando Ahora A Car Riders Ahora ¿Sabes? ¿Ahora? Si Ahora Vamos Vamos Gris Anselmo Aquí es todo Hierro ¿Cómo Me empujaste Y me frenaste Si me empujaste Por detrás ¿Qué coño? Porque a mí también me lo hizo antes Yo solo active el turbo ¿Ya? Pues que fácil ¿No? Eran bots Encima Encima el Paco Se equivocó Me equivocó ¿Verdad? Paco Pásame el líder Andame el favor Que así por lo menos Veo lo que Sabe Y la gente Ve lo que pongo Básicamente Si Yo O sea Yo también Al inicio Me quedé rayado Porque digo Donde están las cosas Y no había nada Si Ya Yo también Me quedé dudando Y como dijo El hierro En este En este circuito No había mucha curva Entonces No se recargaba Rápido Se puede pasar líder ¿Se puede pasar líder? Se puede Pues creo que no Detalle Salta y te invito Que te tengo Eso es Claro, claro ¿Dónde estáis? ¿Qué es? Me sale desconectado A ver Invítenle a usted El Chris O sea Eres tú O coño Nada Sáquense todo Si Si Espera Espera Voy a reiniciarlo Un momento No, no, no A ver Nos salimos O sea Me salgo Y que nos invite yo Ya Pero Me tiene que agregar No Si Si no Como les invito Aunque Diría que Nosotros en Play No, ¿verdad? ¿Verdad? Como que en Play No O sea En Play Simplemente Voy a Playstation Y me sale tu nombre Lucho Lucho Sal del equipo Sal del equipo Sal del equipo Ya coño Es que lo dijimos Hace media hora Cabrón Dos horas aquí Mirando la pantalla Chayo Yayo 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 Es que no sé Ni como salgo Yo mismo Del equipo ¿Sabes? Aquí en el PC Chayo Yayo No, no Si sales Si sales Del equipo A ver Agregar amigos Aquí Agregar amigos El Lucho Creep Agregar amigos Estas son las personas Con las que hemos jugado Todo eso es porque Quieres ser el protagonista Que no Para ver las putas mierdas Que ponemos Vale Para que se vea En el directo Lo que estamos poniendo Porque ahora nos dejó Patinando Para ser el protagonista Le dije Lucho Era el modo de velocidad No te rayes Ya ya Se rechazo la invitación De grupo de Paco ¿Por qué? Tú sabrás Rechazate tú No yo A mí Que me cuentas Carrera en curso Me sale que estás En una carrera Imagínate Ahora Ahora Ahí está Me cago Me cago en la puta Casi la lío Tío Malo Joder Qué rápido Y ahora ¿Por qué no se mueve Los huevos Tío? Así Es que Antes Incluso Lo puse Y no No se me ha escuchado Tuve que cerrar Y abrirlo Otra vez La Johan Dice Que está reiniciando Todo Vaya Mierda Vale ¿Quién lo tiró? No se Pero no lo salvó La verdad Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Aparta Aparta Me comí la burbuja Abajo Dios Esa es la que me escapé Y me freno Tío ¿Por qué me da un escudo Si voy segundo? Otro escudo Tío Joder 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 Tengo un alienígena Si te lo tiras Y vas primero No pasa nada Y me tiran un alienígena ahora Hijo de la gran chingada Dios Me acaban de dar Muy fuerte Pero muy fuerte Buena Hierro Buena Yo te estaba siguiendo atrás Pero me quedé Es verdad Fui el creen ¿No? ¿Qué? El que me dio la hostia Hijo de la cero 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 No No Yo no activé No Digo el final Cuando terminamos Un juego muy poco de riego Creo que sí Creo que sí Yo tiré un alien Te llegó un alien No Nada Grisángel Déjalo Otro día Vale Otro día En un salto Yo no digo nada ¿Cómo? ¿Fumo? ¿Cómo? ¿Fumo? ¿Fumo? Fábrica de primeros pasos Mira, me muevo Mira, me muevo No, pero es decir Señores, conservando su carrera Nadir, por favor ¡Hostia! Adiós, Crisángel Adiós ¿Qué eran de ahí las alitas? Mías De mi parte afuera Se me tiraron a la puerta Gracias Tengo Tengo Buen hombre Tengo alien Avisen Avisen cuando tire alguien Tenga No, no, todavía no Ya, me revientan Me revientan Joder 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 Joder, joder, joder Bolita Mete una burbujita, niño Otra más Escudo No, no para Darme escudo O sea, increíble Pero que bien Sí, bueno Es una cosa de loco Joder Se te cerró No Y me tiran un alien No Es que soy tonto Las dos vueltas Las he cruzado primero Igual que ayer Las cruzaré Séptimo La tercera Nada, mira Me tiran 20 cosas O sea, increíble Más cosas Venga Más cosas Venga Siguen tirando A ver Venga Venga Perfecto Venga Bobo Y me vuelve a nadar Ay, que se cierra Ay, que se cierra No Me quitaron de arriba Tío Y encima me vuelve a nadar ¿Qué le dije? Octavo O sea, voy último Llevo las dos vueltas Primero Y voy último Y me vuelve a nadar Otra puta bola Tío O sea, increíble Iba segundo Y me como dos burbujas Yo me quedé sexto Imagínate Pero me pegué Literalmente Las dos vueltas Primero Y en la última vuelta Me comí todo Empezaron a lanzar Una de basura Iba primero Me comí una bomba Iba segundo Iba con el primero Dos burbujas Otro día, ¿no? Pero tiene razón Lo que dice el hierro Si es nada más Hablar y que pasen las cosas ¿Por qué no me dejabas la lista? Ah, vale Nada Cuatro Cinco Seis Tienes No le costó, ¿eh? Yayu no quiere colaborar, ¿eh? No colabora Y sabes que es lo peor Me quedo viendo la pantalla Y veo a alguien que está bajado Y no me doy cuenta Que es el hierro Pero bueno No se puede subir Claro, cabrón Claro Por eso me quedé viendo así Después reaccione Oye, Paco Dígamelo De apetece un counter luego De chill Pero fuera del rollo, digo Si, si, si Estuvo jugando ¿Y bien o qué? Bueno Hay que jugar de desactivar la bomba Porque si no No se lo hay mucha gente Vale Que buena Tiro el escudo Y no le sirvió para nada Opa Tengo un alien, ¿eh? Dios, madre mía Y lo fallo, tío No, no, no Mío, no Mío, ¿eh? No, no, no Fue de lo que Ahora es mío Ahora es mío Rayito No me jodas Me quedé buggeado Te logró Tocaste dos escudos Ay, señor Hostia Madre mía, madre mía Tío, de verdad Y la vuelvo Me cago en la hostia Venga, libanazo Increíble Toma Venga ya, tío De verdad Esto ya es personal Un poquito Me escape Pero por el escudo Para comerme una burbuja No soy un artista Fue el Paco Que la lanzó Bueno, Paco Ahora el Chris me lanzó una barrera Me tiraron un alien El Paco me tiró una bola Está increíble, la verdad No, el Paco no tiró nada ahora Es que ponía que había bloqueado No sé si a Chris o a ti, tío Dios, vaya galleta Me acaban de dar, tío No, 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 no La di No, que buena Le di La di en el último punto segundo Tío Increíble Tú tenías un alien Yo tenía un alien Y tú tenías algo Y no sé qué Pero le tiramos al mismo tiempo Y ya Creí Qué bueno Iba a ganar Y casi se quedó con la gana Creo que Solo hemos perdido Solo hemos perdido una, ¿no? Sí Sí Pero ya ves, Josélu Por eso te digo Los escudos siempre tienes que guardarte Porque no se sabe lo que puede pasar Porque luego por culo pueden darte Claro Eso Venga, ahora listo, anda ¿Qué le cuesta sentarse en el coche, eh? Con un travesado Con lo que le duele Le duele Con un travesado Que cabezones, ¿no? Le duele el travesi El travesaño le duele Sí El travesaño Que sí, Paco, son cabezones todos, creo O sea, son así aposta, creo Como el Mario Kart, ¿no? Al final, un poco Sí Sí Bueno, y el Mario Kart son cabezones y panzones también Bueno, sí Y mira, por ejemplo, el coche este de la tortuga Como es gigante Como que, ¿sabes? Como que se ve más grande el personaje también Sí, sí, o sea, está bien ello Ya, 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 ya me están lanzando mierda, cabrón Mira, hay un Chris Grey Es casi, ¿no? Es el Christian, pero de las 50 sombras, ¿no? Un Chris Grey, dijiste Claro Claro No, no No, eso no, hombre Y yo dije, claro, porque pensé que dijiste Grey, ¿sabes? Con R Cuidao, cuidado Tío, 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 de verdad ¿Qué pasó? Que no paraban de empujarme, tío Dale, Paco No, la esquinita Tengo que la esquina Señores, no paran de darme cosas Pues por la cara de irón a ti Esa es el Lucio, tu perro Pues Lucio Qué feo, ¿no? Qué feo, qué feo Hostia, había un gato en la esquina Qué susto, cabrón Y se lo come el puto Chris, tío No me lo creo, de verdad ¿Qué está pasando? Te comiste el platanito Oh, que me mató Oh, déjame el alien Tengo alien, me dicen cuando... Tíralo No, yo no No, 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 no No, te dije que no, chulul No, que no fui yo, lo tengo ahora Ahora, ahora, no, me tiras, ahora no Ay, no, un alien Escudo Escudo Me apagulló el gato Sí, sí, cuando pasas por la esquina Te lo dije Bien Bien, las alitas ahí Venga ya, tío Que pesados con el alien, hermano Métenselo por el culo De verdad ¿Otro alien? O sea, ¿qué pasa, tío? No, no, pero tranquilo Vamos a los tres Me están nerfeando, cabrón Así no se puede jugar, ¿eh? Sí, sí, sí Ya lo ve Otra burbuja, vamos Al lucho con la burbuja Y a mí con los mierdos de alien, tío Dios, pa' comerme la burbuja Ha sido una ya Grande, Crisangel Somos imbatibles, te lo digo, ¿eh? O sea, no nos ganan ni, tío Ay, ay, ay Qué buena, Lidero Qué buena Ahora procedemos a perder 42 partidas seguidas No lo creo No, yo no lo creo tampoco, pero bueno Hay que hacerse... Cuando juguemos así de chill O sea, a lo mejor juguemos un rato, ¿está? Nos deberíamos meter también en solitario a las cosas estas de las licencias Para desbloquear más circuitos El problema es que No sé si todos necesitamos estar en ese nivel ¿Me explico? O si conquiste uno y ese sea el líder Y ya desbloquea las carreras ¿Sabes lo que te digo? Lo digo porque básicamente yo en el PC no me voy a meter en solitario Me meteré en la Blade Y mucho, ¿eh? El pago con el coche en verde Los dólares Los dolaritos El dinero, el dinero Porque pago un hombre de recursos Claro Hostia No, va a empezar y ya te tiran un alien Ya Venga ¿Qué haces, tío? Ya, yo pago Venga No, soy de tu equipo No, qué falsa que me cierren, ¿eh? Oh, la burbuja ¿Quién se comió la burbuja? Yo Con culpa mía No gira, no gira Hostia Aparta Ay, perdón Imbécil Vamos, vamos a ver esto Mierda, me están apuntando con algo Adiós, Matías Tengo un alien Y un misil Perfecto, yo tengo un escudo Así que con esto yo creo que estamos Excelente No, no, ya está Esto es ganado, ¿eh? Uf, de milagro, ¿eh? De milagro, de milagro Que he ganado, si falta otra vuelta ¡Mierda! ¡Corre, Grisángel! ¡Corre! Yo corro, yo corro ¡No! ¡Uy, la burbuja! ¡Hostia! Mal sitio No, no, pero tranquilo, yo estamos ahorita así más que gano De momento Ah, una pregunta Y en la... Creo que fue hace dos carreras ¿Cómo sabías que yo fui el que puso la barrera? Porque abajo pone bloqueo o no sé quién Como que bloqueas a esa persona Cuando lo... Ah, mira Y si ves arriba a la izquierda en la lista Te dice quién tiene cada poder ¡Claro, claro! Eso lo dije ayer ¡No, tío! No me enteré No me lo creo, Grisángel Bueno, tengo un misil Y un alien O sea, la muy mala ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, ya está, ya está ¡No, joder! ¡No me lo creo, tío! ¡Palfani, hiero, palfani! ¡Palfani! ¡Susre, malo! ¡Mira, funciona el bot! ¡Qué cojones! ¡Hostia! A veces funciona, a veces no, tío Como le sale de la pilla ¡Susre, malo! Y dos segundos, ¿sabes? O sea, Johan No hay mejor momento para decirlo O sea Que venga, no, no Que venga a jugar él Sí, sí A ver si A ver si no gana Te digo que... Buenísimo Primeros segundos, tercero y cuarto Increíble Hombre Estamos imparables Eventos Que sí, venga Hombre, yo cuando me lo descargué Pensaba que era peor La verdad No, no Está bonito Está muy bien Está bonito O está muy bien O está muy... Eso, tío A ver si Está bonito Y está muy bien Sí, ¿no? Sí Trae la combi completa Acertijo de la esfinge Hostia, se escucha como... Como tormenta, ¿no? De arena Pero muy fuerte Sí A ver, a ver Ole Hostia, cuánto plata, ¿no? Hola No me lo creo, tío Un alien para el primero Joder con la barrera De verdad Qué estrés, ¿eh? Hostia Me cago en la hostia, tío De verdad Alien Para el primero Otra vez Que me tiran un puto rayo, tío Es que... Arranca, no Qué malgastado de nitro, tío Lo tiró un alien Activa prima Perfecto Hostia Ay, mierda ¿Crisange del escudo? De verdad De verdad Vale Vale Vaya moderador a este, ¿eh? Yayu, yayu, yayu Que no Me cago en la hostia Sí, la verdad Que soy un poquito malo Hay que reconocerlo Eso sí Todo el que me adelanta Le meto una galleta, ¿sabes? Hostia Crisangel Te caíste en el pozo, ¿verdad? Creo que Cris Anselmo Se acaba de caer En el inframundo Se cayó, tío Qué feo No, burbuja ¿Qué es eso? Otra vez nitro, ¿eh? Increíble Joder, tío Dios, pa' comerme las burbujas, tío Espera, espera, espera Confía en José, yo Confía en Paco Venga, Paco Confía en ti Hostia, el Paco El Danmach ha tenido un talento único para las bombas Ya no Ya no Ya no confía en Fale Bueno Sigue segundo Sí, sigue segundo Tenemos la meta aquí Ojo El Cris Anselmo ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Imbatible! Me adelanté el Cris Anselmo Bueno, Paco se quedó tercero No está mal Me adelanté el Cris Anselmo Tío Tengo un imán para la burbuja Sí, tío Pero exagerado, ¿eh? Te digo un truco Intenta no ir siempre por el medio Porque las bombas explotan en el centro De la carretera Tal cual Sí Tienes que intentar ir un poquito más por los lados A veces varía un poco Porque sabes que si te ponen vallas Pues exacto se pone en el medio Y luego en los lados Venga para hoy El compón de la once para hoy Pero si faltas tú, Cris Anselmo Claro, Cris Anselmo No, no, sí, sí Es que Claro, claro Es que siempre se me demora un poco En cargar la pantalla Cuando salimos de la De la carretera Claro, verdad También te digo que Ya quisiera La Nintendo Switch, ¿no? Verse así de bien También te digo O sea, me refiero Yo que sé A los juegos de Mario Cuando los pones A lo mejor en una pantalla así muy grande Se ven súper pixelados ¿Sabes? Como que no es la resolución A la que estarían hecho Sin embargo, este juego Sin embargo, este juego yo creo que Pero vamos O sea, le pasa por encima Pero increíble Sí, sí La verdad es que sí Y yo creo que la Nintendo Switch Ya necesitan otra Nintendo ya Hombre, se supone Me acaban de sacar La bro esa rara No sé Pero bueno De seguro me la compro Y ahí te cuento La verdad es que Tiene buena pinta Dios, no se lo comió Qué suerte Tío Cuidado 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 Misil 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 Nada Me acabo de comer dos Y estoy a la derecha Del circuito Vaya Dos burbujas seguidas A ver Si son las que te atrapan A ti solo Es normal Porque van directas a ti Por si es de las otras Pero tío De verdad Hay que Uff A veces el coche Se queda bugueado Tío Y tienes que frenar Para que gire Me cago en la puta Tío Qué perro Dios Y está Si está primero El Alien Eso es lo Buena 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 Quizá Anselmo Una pregunta No Si recto Sino de un lado De izquierda A derecha Por algo No Tú me ves así Según yo voy recto No sé A ver Tal vez me trato De cambiar De un lado a otro Para ir cortando La curva Claro Cogiendo la trazada Claro Exacto Es bueno Como me comió el alien Bueno Ganó Kri Y ganamos Me sirve Dios mío Hermano No nos ganan O sea Cuidado ¿Qué te pasó? Yo creo que estaba Paco En el equipo ¿Qué más va a hacer? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Paco es malo? No, no, no Hombre Entonces Las dos primeras Iba primero Por eso Se te lió Pardísima Se me lió Es que Paco Paco es el amuleto De la suerte Para mí Dice Si juegan contra bots Vamos a ver Tú eres bobo Johan Viniendo No sé Llamando a Planeta Tierra Ubícate Ubícate Aquí abajo pone Pilotos Más IA Vale Y es más Para que Yo qué sé Por si quieres leer Cuando tú le das a B Aquí Opciones Te pone Pilotos Más IA Competirás contra la IA Si el juego No puede encontrar Pilotos Con un nivel De habilidades similar Y ahí pone Que el tío Era de Playstation Que el otro Era de no sé qué Que el otro Era de no sé cuánto Y encima Tiene nombre Entonces Johan es un bot Y piensa que todos son bots Sí, ¿no? Johan es un gay Tío Paco Cállate la boca Cállate la boca Pelotudo Paco Respeta Oye, es cierto ¿Y qué ¿Y qué es del Tom Cracker? Ah, pues no sé La verdad, eh Buena pregunta Es que ahorita Es que ahorita Hablaste como argentino Dios Y me vino a la mente El Tom Pues No sé La verdad Sí, ¿no? A ver Es que no sé La música de vacaciones Otra vez No sé La verdad No me la conté No me la conté Mi auto Esa es la nueva Mi auto Venga ya Que no lo cogí, tío No he cogido ninguna caja Y me caigo del mapa Venga Dí que sí Qué buena Aquí mandó el alien Bien, bien Qué luchín Bien Dios Este hombre Ay, Dios Que me voy Señores Que no se escape Pues Métanle Y me estampo con él Y lo empujo, tío Toma Te comí la barrera Me sirve Venga ya Y me vuelven a tirar del mapa En el mismo sitio, tío Electrocuteado Sí Y el que electrocutaste Se quedó quieto Y me pego una hostia con él Y me cayó O sea, me caí del mapa No, no Me chocó O sea, me chocé con él Y me caí del mapa O sea, no fue porque Hijo de su Me cago en la hostia Y eso es un bot, ¿no? También, claro Pensó en lo mismo que yo Y es un bot Alien, al primero Buena, buena, buena Señores, excelente Qué buena Hasta luego Casi cambio de juego Con eso ya la tenemos ganado Sí Están ustedes encima y detrás Así que de loco Platanito, oye, por si acaso Cuidado Y me tiran un alien Y me tiran un alien, hermano Me danse el alien Por el culo, tío De verdad Bien Ah, y me tiran más cosas O sea, ya llegué a meta Y me tiran más cosas Y cuando fui a meta Y cuando fui a meta Me cayó Me comí una burbuja Me lanzaron la burbuja Y perdí puesto Sí, yo remate a este hombre Johan Espera, espera Pregunta serio Para el Johan No se te hace un poco Vamos a decir Raro Barra feo De si gilipollece Siendo un moderador del canal Pregunto Porque luego te lo quito Y me dicen No, es que no lo tengo Es que no sé qué No, yo pregunto Por si, por si acaso No Quítaselo Quítaselo Ya, ya Yo sé que estás jodiendo O sea, se nota Tranquilo O sea, por eso no te O sea, lo que te digo Pero Para que des ejemplo Yo qué sé, tío El dinero que tiene Se ve en la casilla de correo En la bandeja de entrada ¿Dónde? ¿Dónde? En la bandeja de entrada En la casilla de correo Ah, sí Cierto Grande, Paco Cierto Arriba a la derecha Para ver si No, a ver No me llevo enfadado No, no, no Tampoco, tampoco Tampoco O sea, con que no me lamas la picha Ni me vuelvas loco Me sirve, ¿sabes? Ninguno de las dos cosas Un punto medio Bueno Hostia Son japoneses O coreanos O chinos Cuidado, eh Con los coches en azul, eh Cuidado Un picha Pichama No vale más en esta carrera Vale, aviso Para que no lo usen Ahí por la cara Porque si me lo tiran En toda la carrera Directamente Ya ni avanzo ¿Sabes? ¿Por qué no lanzan tantas nubes? ¿Por qué tenemos tantas nubes? Yo creo que lo que haré Igualmente Para lo del suelta Será poner un cooldown De a lo mejor Yo que sé De 10 minutos O así Para que no puedan spamearlo ¿Sabes? Por ejemplo Y así no me Puede ser ¿Sabes? Puede ser Hay un chino Hay un hombre chino Japonés Sí, son dos Son dos Ok, muy bueno No, no, no Tocan Me tiran mucha mierda Ah, bueno Oh, oh ¿Qué pasa si te chocas Con las guaguas? Pues que te choca Crisangel ¿Qué pasa cuando te chocas Con alguien de nosotros? Te choca Alvarito me vete a acelerar Es que esto es la polla Es que esto es la polla Es que esto es la polla Uno me vete a acelerar El otro me vete No sé qué Mira, estoy adelantando El Chris marcha atrás Yo es que flipo Si es que Me guío por el mapa Básicamente Vale Mierda No, tío Álvaro La madre Que de puto Parió Tío Pero Nos ponemos Las pilas No, mira Uno me vete a acelerar Y el otro me vete A coger el mando Al principio ¿Sabes? Bueno, ya Vale Suficiente Ya hice el paribé Ya voy a perder Ya Yo creo que te sirve ¿No? Vale Para terminar Dios Van ellos cuatro por delante Sí, 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 sí Dios Es que están creando Muchas cosas Te llamó suerte No, espérate Que adelanto al Paco Tío Increíble Casi adelanto al Paco Mira Mira Me dice Pero tampoco va a estar mal Dice Ya, yo Tío Acelerar en reverso Es lo mismo Hiciste trampa No, 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 no Te equivocas Te equivocas Ojo ahí Miguelón Cuidado Que nos deja Subprime Bienvenido Hombre Muchas gracias Por el prime Como siempre Un palatauso Ahí va El migranja Un palatauso Mira Te va a ser un bocadillo especial Mira Que pape Que pape Que pape Que pape Hola Buenas noches Señores Y funciona el bot Y todo Está todo cuadrado Todo perfecto A ver No es trampa Teniendo en cuenta De que Voy lento ¿Sabes lo que te digo? Me refiero Marche atrás No voy igual de rápido No veo donde voy Entonces Yo creo que Es legal O sea Es más Lo de Paco lo cumplí Me dijo que soltara el mando Yo lo solté Estuve ahí quieto 10 segundos Literalmente Qué buena Me acordé En el último momento Dije Guau Oye pero justo Cuando fue a empezar la carrera Que cabrón Es que estaba yo ya En plan Dije Bueno Seguro que lo llega Justito Justito Dije Pa Pa A ver Vamos a poner por aquí Otra vez La alerta Del Prime Que no se me oye Pero por lo menos se me ve No sé por qué no se me oye Tío La verdad que es súper extraño A mí me da igual Me hizo gracia igualmente Claro que te hizo gracia Pedazo de perro Cuando me viste yendo en marcha atrás No me jodas Hasta yo que casi adelanto el creepo La cara Marcha atrás Tío Increíble No Y este Oh Hostia El Nua Nobre No es el mismo de antes No el timing No el timing Ahora A ver Porque no habíamos Perdido No Eh Ayas No habíamos perdido Casi ninguna Tío Solo dos No La perdimos Porque quise perderla Bueno A mí que me butearon La verdad Muy fuerte O sea Yo no pude hacer nada Directamente Ni intentarlo No Los arbolitos Tío Me dieron la vuelta Venga Era hombre Era Vaya hostia Iman Iman Hasta luego Hasta luego ¡Habon lucho vamos! Mi auto Le tengo que subir el volumen al bot ¿Verdad? Es que están cuadrando justo Con cuando hablo Cuando hablan ellos Y no Venga Para tu casa No Cogí La La vallita De Ice Age Tío La vallita De Scratch La peyota Que diga Dios Cómo me acaban de adelantar A Beto ha flipado ¿Eh? Qué nivel Barrera 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 No Dios Me acaban de dar por Vamos Me la como Alguien Lo vi en primera plana Iba a segundo Y me cae un misilazo Venga señores Que van los dos ahí Tío Incima me dan un escudo ¿Qué hago? ¿Me los como? Qué asco Va otro escudo Tío No Yo tengo No Y me como La La barrera No Ganó Increíble Son los dos mismos Sí No Tenían que venir A jodernos Estamos aquí ganando Tranquilitos Y van y no ganan La racha Ayer o la racha ¿Sabes qué vamos a hacer? La 13-15 Claro Vamos a esperar un poquito Por si acaso A ver Pero si te das cuenta La otra vez Esperamos un rato Porque estaban viendo Algo ustedes Y otra vez Le dimos Bueno Da igual Yo creo que al final Eso es probabilidad ¿Sabes? Sí Sí En verdad Vamos Lucho Coño Ahora tengo los libres Y bloqueados otra vez Tío No entiendo nada Pero me dejó pintar el coche ¿Sabes? Te dejó pintar el coche Coño No ves que es rojo Tío ¿Y por qué a mí no me dejó Pintar el coche antes Tío? El mío lo tengo En nivel 3 ¿Sabes qué pasa? A mí por la car ¿Vale? Por algún motivo Que desconozco Yo por ejemplo Vinculé mi cuenta A lo de Al correo que tengo En la play ¿Vale? Pues por algún motivo Que te digo Desconozco Se me vincula a Steam Pero con una cuenta diferente Y si luego Desde Nexon Intento conectar La cuenta de Steam A de Play ¿No? Me dice que no se puede Porque la cuenta de Play Ya es una cuenta diferente Y es verdad Porque si yo me vengo aquí A mi nombre Mi nombre aquí Es de esta manera Y en la Play Es con las barras bajas Que no se pueden poner Pero como es de PlayStation Sí que se puede ¿Me explico? Entonces no sé Básicamente Tengo nivel 5 aquí Y nivel 6 7 en la Play Creo o algo así Este básicamente Pues eso Para pasar el rato Y tal Miramos que aquí En el modo carrera Si el lucho Eso ¿Le dan listo? Aquí hay como esto Que son las licencias ¿Vale? Que no me dejan enseñarlo Que vamos aumentando De nivel las licencias Y tal Corriendo carreras Y nos desbloquean Más circuitos todavía Que estaría guapo Para un futuro O tal Si hacemos otro directillo Lo que sea Supongo que lo irán actualizando Es la primera temporada Que tiene este juego O sea que el juego es nuevo Y demás Así que poco a poco Yo lo veo bastante O sea Si no hay ningún problema legal De por medio No Entre ellos y Nintendo Y cosas así Lo veo un puto juegazo Que como se actualice fuerte Así a menudo Cuidado Mejor que Mario Bueno Mejor no Pero tiene sus cosas Un juego tiene unas cosas Y otro juego tiene otras Al final No Pero están muy bien Los gráficos Todos La jugabilidad Si Lo único que Si es verdad Que te digo Cuando a veces Te tiras el imán O lo que sea Como que tienes que soltar El acelerador Para que el coche gire Eso es lo único Que me molesta Pero por lo demás Va de loco Si Si A ver Es que es normal La velocidad No pero La velocidad Pero es que el coche A lo mejor Esa velocidad si gira Me explico Si gira Aunque sea X metro Y de la otra manera No De la otra manera Se queda como bugeado Oye Yero Ese El que está Casi el último No es el chino ese No sé tío Yo me sé Yo es que No me sé Lo ¿Sabes lo que te digo? Hostia Paco tío Yo me lo descargué Hace dos semanas Si a ver Yo me lo descargué También hace un siglo Pero lo probamos Creo que ayer fue Literal Si ayer Y estuvimos jugando Ayer Estuvimos dando Ayer durísimo Y está guay Está guay Me cago en la hostia Encima uso el escudo Que marrulla Me dio tiempo Me dio tiempo Paco Estaba girando Yo no fui yo Yo no fui yo Pero cuidado Buena Excelente Corre huecho Dice buena Justo cuando me tiran algo Del primero paso al séptimo ¿Quién dijo buena ¿Quién dijo buena? Tú Yo Pero buena no me refería a ti A ti no te veo No, no, no Es que estábamos el hero y yo adelante Claro Nos bajamos a los dos Le tiran un alien Tranquilo que le tiro un alien a este Ah, y no le da Increíble Te escapa de una cosa Pero no de la otra No cabe duda Venga Joder De verdad Y encima le tiro el alien al Chris No me lo puto creo No, yo te tiro un alien No una bola Cuidado No, no, no A mí me tiraba Dios Gane el chino ese No, no Qué rabia Qué rabia Están hackeando Es que la Nintendo Switch Tiene más FPS No te imaginas No te imaginas Tiene menos seguro Oye Puede ser que tenga los coches mejorados Es que mira el coche que tiene Ah, sí Yo les iba a preguntar eso Mira, mira Los coches azules 2500 Raro Claro Luego está el Lujo Con el coche azuque Más o menos ahí Se quedó también Y llegó el verde Y yo con el coche gris Perdona Intentándose lo que puedo Oye Ah, no Claro De hecho ahorita lo voy a mejorar Porque ya tengo las monedas Claro Es que aquí ya no tengo las monedas Tío En que qué mejor Entre comillas A ver Por la cara pone Ah, 5 grados de contrarreloj Ah Pero para la Nintendo No está el juego Claro que sí Tío Si ese es el símbolo De la Nintendo Switch El del El del chino Coreano Japones No sé qué El símbolo Está para todas las plataformas Exacto Y además es multi-plataforma O sea Si te das cuenta El Crying GT Play 4 El Lujo de Play 5 El Nintendo DS también Nintendo DS dice Mira a este tío Callate Nintendo DS Y el Paco y yo somos de PC Nintendo DS dice Las DS están más muertas ya que Qué época tío Cuando jugábamos A todos Al Mario Party A los Mario normales Al Mario Kart A cualquier mierda A los Pokémon A los Pokémon Que grande Menos más que hay emuladores Para los Android Uy y para el PC Las cosas como son Para el PC Sí, sí, sí Lo busqué hoy En la de Star Y no me salió Seguro que no lo escribiste bien Porque ese símbolo Si no me equivoco Es de Nintendo Switch Diría Vamos Igualmente Búscalo en el En el Google Y en el Google Te lo pone Un momento Un momento Un momento Otra vez el chino No me lo puedo creer Oye Que no seas racista tío No hay chino ninguno Falso No, no, hombre Tico No hay ningún chino Un alien pa'lante Una bomba pa'lante Joder Gracias Yo De nada Carrera Gracias Le tiro un alien Venga tío De verdad Que falso A ti también Te encerró Tal cual Tiro a alguien Yo tiré a ella también Venga Ah, y el tío va primero Sí, sí, sí Va top Cómo coño coger la curva así tío Con nitro A mí no me jodo Yo no No, no Uno aquí coger la curva Pero volando Y me da un escudo tío No No Hostia Qué galletón le di Lo mante a tomar por culo Buena, buena Venga, coge el rebufo No Tío Hijo de la gran puta ¿Quién fue el hijo de puta Que tiró una barrera? No sé No, pero De seguro Ah, no, no Yo creo El puto Paco tío Sí Por lo menos Se escapó el Chris tío Tú imagínate que notas Los dos Menos No, pero Y casi me da a mí Porque íbamos muy cerca Porque yo le iba cogiendo El rebufo ayer Llorando tío Llorando Llorando Yo en el último punto Hermano Siempre tira las cosas En el último segundo ¿Se dan cuenta? Sí Es que dice Claro Como ya va a perder Ya para que quedarse Con las cosas Sí coño Pero es que claro Si nos putea a nosotros Pues vaya gracia ¿Sabes lo que te digo? Qué buena tío A ver Déjame mirar Ay jocero Sagrado Cart Rider Drift PlayStation 4 Equipo One EOS Android Microsoft Windows Es verdad tío No está para Claro Que para Nintendo Switch Es que estaría el Mario Kart Claro Yo creo que es para teléfono Sí, sí Sí, sí Equipo One EOS Android PlayStation 4 Y Microsoft Windows Bueno Y Play 5 Para todas las plataformas Menos la Switch Porque claro Supongo que ahí Sí que tendría Problemas legales Con Nintendo Supongo Menos la Nintendo Twitch ¿Qué? Menos la Nintendo Twitch Claro Nintendo no Porque No va a poner un juego gratis Que es igual que el Mario Kart Exacto Exacto No me jodas hermano Me choca la fuente Y después me cae una burbuja Sí, ya Suele pasar Y te quedas ahí todo bugueado Y no sales ni de la fuente Ni de la pared Ni de la burbuja Quiero te veo por mi cámara de retro Ya Tengo un alien ¿Lo quieres? Banana No, no, no Banana 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 Y me estampo Oye Pues mira Creo que Que me estampé No me comí la bola azul Que hubiera tardado el doble En salida ahí No le di Hostia Se estampó Esta parte Esta parte del reloj No me gusta Vale Última vuelta Y me estampo Lo tengo timeado Increíble Me tiran un rayo Ah, que era un rayo ¿Te cojones? Tengo los tres detrás mío Creo que me van a reventar ¿No? Un poquito Yo ya reventar uno Y me vuelvo a estampar No hay manera de no estamparse En este puto sitio ¿Cómo va el rollo? No entiendo nada O sea, iba primero Y a tomar por culo Yo también, tío No entiendo ¿Cómo pasa por ahí? No, no, tío No, yo no entiendo Cómo lo pasan ellos Es que yo tampoco, tío No le pillo el rollo Hemos hecho el circuito Veinte veces Y siempre me puto estampo, tío Tienes que pasar como Si no me equivoco Como entre la fuente Y la pared Para que la fuente No te levante ¿Sabes? O sea, yo siempre trato De saltar lo más recto O sea, por el medio Que va, que va Por el medio Yo no lo paso nunca Nunca, eh What? Ahora por la cara Me ponen los mensajes Todo grande Que ahí pone Suscriptor Pero todo grande O sea, es exagerado Aladín Alaban Y el otro es el nombre ¿Se llama Aladín? Ah, no, Saladín Ah, vale Está salado Alado va a quedar Después de la carrera Ya verás Mierda Voy con el teclado, eh Ah, que no funciona Ah, que no funciona Vamos No te da tiempo Sobrado Avisen cuando mande a alguien Ah, no, no Que es rayo Esto es un rayo El rayo es para todos Los que tengan delante Del otro equipo, creo Sí, sí, sí Uy Alien Entonces Lo de La gente que juega Así con esa mierda Es de De móvil, ¿no? En plan iOS o Android No se diferencia Uno del otro No es tu móvil No, el tronco No el tronco Tch, tch Tch, fe he, he ¡Dios mío! ¡Vamos Crisángel! ¿Pero por qué cada vez que me estampo contigo me para, tío? No entiendo nada No te empujo más Dios, solo tengo escudos Yo también, tío Yo tampoco Plátano Dale, por favor, dale, por favor No, tío Ya le tenía un escudo ¡Oh, qué bueno! ¡No! ¡De locos! Dios, es que tuve que sacar el land bajo la manga ¡De locos! Primero juego, tercero y cuarto Claro, es que yo le tiré una cosa Se cubrió con el escudo Y dije, vale, ya está ¡Vieron! Y salí último, o sea, estaba cambiándolo No sé qué estaba cambiándolo, la verdad No sé qué hice Pero no pude salir Encima no me funcionó el teclado O sea, en este juego Como que está bien hecho, ¿sabes? Porque puede llegar a alcanzar los que están delante Sí, 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 sí O sea, en verdad Así te escapes O sea, es muy fácil remontar Te dan muchos nitros y muchas cosas así, ¿sabes? Claro El imán también es la hostia, ¿eh? Voy A ver La canción esta parece del juego, tío Por la cara Increíble Ya ves, José Lu Aquí en el anterior En el anterior final Del otro equipo Del otro equipo ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos contra ¡Uh, uh, uh, uh! Y, uh, uh Bueno Mira, mira, mira Todos van con corona ¿O qué pasa? Porque acaban de ganar una partida Como el Fortnite No que me puedo caer del mapa ¡Pam! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Se cayeron ¡Qué buena! Se estamparon los dos Venga, ya cogí las dos cajas, tío Que te ríes, José Lu Que te ríes ¡Oh! El lleno me adelanto Y de repente ¡POP! ¡Claro! Si no me adelantaste Te voy a pegar una hostia ¡Hostia! Buena Grande El que lanzó las alas Dios, ¿cuántos aliens tienen? ¿27 o qué? Increíble, tío Pero No entiendo nada Se cree que se va a escapar De todo, ¿sabes? Es verdad, es verdad Tengo un alien, ¿eh? ¡Que me caigo del mapa otra vez, tío! De verdad Pero Yeroz no sirre tanto en las curvas Es que es la inercia, ya, ¿sabes? Ya, ya Alien Tira un alien, ¿eh? Creo que le va a él No sé No, le fue a luz Los chinitos Hermano, me acaba de pegar una hostia Alguien que me levantó el coche Te ganó en el último segundo Te acabas de ganar en el último puto segundo, tío Solo tenía escudo Esta gente ahí gastándose todo el money Sí Sí, sí Qué flipada Normal, que hemos ganado tantas Que nos tiene que meter ya Con gente, ¿sabes? Tiene gente buena, pues Sí Claro Igualmente es como siempre Como que no pilla punto medio Puede ser También le faltan un par de modos de juego, creo Para que esté como más ¿No? No sé, pero yo de lo que vi Estaba a ver Era esto de los obstáculos Velocidad Modo contra reloj Sí, pero eso Ahí es para hacer las misiones Otra vez No quede en qué juego es ¿Se te cayó o qué? No No, por si acaso Como es el mismo mapa Donde se le cayó la primera vez Pero por eso Mira Mira, así Sí, son otra vez los mismos Tonta Hermano El lucho, caro Nos acaba de salvar la puta vida No, ponía lucho Bueno, no sé Pero ponía lucho, creo Está tan macho Mira, bueno Se comieron los dos plátanos Qué crack, eh Tengo Alien Voy primero, voy primero Voy segundo Tengo alien también Le focuseamos con el alien Como está Mira, ese ahí Se quedó Sin jugar Ya, pero Si uno de ellos queda primero Gana igual O sea que Bueno, que matamos Hay otro aquí parado También What? ¿Están corriendo dos No más? Sí Ese yo Porque íbamos Tranquil Tan tranquil Tío, ¿quién hizo ese ruido De mierda? No sé Son un poco Yo sigo teniendo el Ay, no Otra vez Tengo Sigo teniendo el alien Avisa cuando lo lanza Si me adelanto Te aviso Sí, sí, sí Me acaba de tirar algo Tirenle la cosa Tirenle la cosa Tirenle la cosa Alien No, no Eso no Vale, lucho les adelanto Perfecto Me siguen tirando cosas Se me acaban las cosas Tío No, y me como Y me como Es que Y me adelanto Tío Dale, dale, dale De locos Y me están Es que Dale, dale, dale 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 Jodete Jodete Qué buena, Jero Qué buena Qué buena Claro, son dos para cuatro Es más complicado Y una así que si no gana Tío Qué pasada No, es que al final Sí, creo que se estaba Enmordando todo Para el final Guau Agua ¿Ya quieres agua? Agua Toma Venga, nos hallamos un par más Y por mí Suficientes Ok Qué vicia, eh Que a la coña Llevamos Una hora y veinte Tío Por la cara una 10 15 partidas por ahí pero porque son rápidas y tal sabes yo pensé que ibas a decir que nos echemos unos 10 o 15 más si claro no verte 20 nada extensible 24 horas con cada rider drift te imaginas le cojo tanto coraje al juego que no vuelvo a tocar el ordenador ni con un palo te lo digo no sería mal idea o extensible si pero no esta mierda de varias cosas no no como si no quiero jugar nada y de un vídeo o sea lo que te digo o un par literal un guato y a correr grande dan match me cago en la puta cambié de objeto tío gracias no sé que me empujo pero que liada habían varias imantaciones ahí extrañas mira como el hijo de puta va a quitarme las cosas venga para tu casa campeón venga a correr por ahí el tío se cruza para quitarle los objetos tío increíble que cabrones que cabrones pero tío señores tengo a alguien avisen si es que me siento tranquilo no 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 es que pensé que me iba a adelantar pero no me adelanto todavía no todavía te estaba ayudando y nos la lían tío te lo puedo creer si hay un poquito de daño no un poquito solo si yo lo veo joder tío y me cae en la cara tío y me cayó en la cara tío jocelus jocelus tú puedes haz algo no me lo creo lo pongo en la curva tío ojo no me lo putísimo creo tío y no mira no que rabia es que tío siempre tienen las putas barreras al final de la puta carrera y me tienen hasta hasta vamos me tienen ya lo digo la barreta me la comí luego se comía el orto no sé yo es que después de estamparme 20 veces ya no sabía que hacer que sabes me quedé un poco en shock la verdad en shock y el señor machín que dice el señor machín se quedó dormido me da machín no sé pero pero si está jugando ya ya él está él está él está él está pero no está listo según su persona que tenga que spamear el L3 porque mis compañeros son gilipollas y se suben y se bajan del coche la verdad que es increíble a ver a ver a ver a ver mira gente el pisco man el pisco man el pisco man el pisco man es lo que es un pisco claro a lo mejor no no o sea pisco como algo pequeño un poco si un poco hostia se me escapó no me niego perfecto hostia Lucho te acabas de comer toda la curva la puta puerta tío nooo en serio justo cuando se iba a acabar la burbuja me la con me la están viendo solo en serio no me la conté no me la conté boludo nooo a la puerta tío me cago en la barrera tío la barrera creo que es el objeto más jodioso del juego creo eh sin duda o sea puede ser puede ser perdón perdón es que caí ahí como quien dice sabes lo que te digo es que caí ahí como quien dice sabes lo que te digo si voy a entregar el mapa si me dice perdón casi topacio topacio casi topacio el mario kart vaya puta locura tío dale 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 no me lo crees no 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 ay dios te aturbo de aquí no nos vamos sin ganar una claro que no cuando ganemos nos vamos es que ganamos todas las partidas menos ahora tío es que el mazmagic no la tenia que joder eh es el mazmagic pero si te das cuenta que no ganamos por tonteras o por segundos sabes si es pero por nada por boberia si 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 no pero me da la gente tiene coches subiendo claro que encima es eso de los coches de ellos corren más sabes a ver cuánto mejor el coche 1800 tengo aquí es de 7000 y tengo yo 2160 también que un guapa lo mejor el coche venga vamos ya en la última de igual lo que salió salió no podemos irnos siempre con una victoria vamos vamos pero vamos a ver si sientan el culo en el coche claro no lo entendió no creo que no se durmió espérate vamos a hacer lo del paco el otro día espérate a ver como era no lo hagas si si mira que si que si no no se entera hacemos así y hacemos así vamos a ver si ahora llevo una mi llevo una hora esto cortado tío es que claro si ves que hablas y notas y porque estoy solo porque te saque el equipo porque no lo das el listo venga ya ya te invité tío no me llega no te llega porque estaba mirando lo del discordio mmm yo hablando 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 y digo que va que va pero hace ya tiempo eh como 5 carreras por lo menos idea en la carrera anterior cuando termino la carrera voy a mirar el discordio pero que es que tienes un botón o algo para empatado no se no se no porque supuestamente idea osea eso es lo de mutea ya osea no hay mas nada si si fue lo de mutea pero bueno fue y lo tienes puesto en la play o lo tienes puesto en no lo tengo puesto en la play pero lo de mutea estaba puesto en el móvil por la cara por la cara esa es la carrera de práctica verdad si la que me tuve que hacer 4 veces veía que se iba a librar de todo acá el compañero joder tío en toda la curva gira ducho gira que super corto el circuito eh que adelantamiento exterior me acabo de hacer eh dale dale porque se puso las alas cabrón le pusieron alas le pusieron alas le pusieron alas le pusieron alas ese tomo un repulse a ver a ver para cuando le ponen los cuerpos no hombre eso esta feo el hasta por la curva exterior cabrón eh me cago en la puta no me dio tiempo de hacer la X tío me cago en la puta no me dio tiempo de hacer la X tío no yo pues me quede ultimo eh literal osea no broma y que se lo come el tío ole me sirve jajaja me sirve no me sirve que no quede ultimo tío si te sirve porque me pusieron un imán y que pero que el imán no te frena tío si me freno que dices tío pero que te frena 20 km no te frena ni ni si pone dick pone pollo tío el coche hostia baneado por favor donde lo pone en la coño en el capo del coche tío venga la ultima anda venga 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 y luego tenia tambien como el intento de hacer dibujo y tal pero señores ustedes ven lo que se mueve mi carro no no lo ves tu solo diviértete y si tu personaje esta fuera del coño y si le das hacia arriba y hacia abajo giras al personaje de los lados tambien mira como se llama el muchacho panthers dano dano danilo da ajá ok no quiero no quiero coño es un cuadrado tío de verdad es un cuadrado el mapa solo curva en el uy perdón donde vas crack tu solo creo no si 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 solo literal osea chachi chachi venga ya se lo tiro cuando le ponen las eso tío tengo alien eh tíralo tengo escudo no 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 lo guardo lo guardo de momento para que lo voy a tirar pudiendo guardarlo de momento sabes dios y no cojo poder al lado tiro me sale otro tío iba pisando los talones uno ahí ya creo que lo tiré mal tío no tengo nada hostia y ahora que? yo tengo escudo tengo un misil esperando para salir porque le di a la x yo también psiquiatra gracias no hoy tiro esto justo cuando tenían inmunidad es detrás de ti pequeñín tiro alien me lo como yo o que? mierda tío me tiraron un rayo vamos 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 me mata me mata el rayo me dio a mi el rayo buenísima grisangel ahora si nos podemos ir para la olio mira que buena pero de locos eh cerramos ahora si con broche de oro primero segundo tercero miniatura y todo pero después de estar pillado eso ya hay hay que buena eh y la verdad es que si yo lo voy a decir y para adentro si bueno la ultima porque fue la penúltima sabes la otra porque es la otra que era la penúltima iba a ser la ultima pero bueno no lo vamos a contar uy que coño me acaba de salir la pantalla premio diario a mi tambien ah claro 500 monedas estoy muy triste estoy muy triste en garage emoy ahora vamos a cerrar esto a la verga a ver un segundo antes de terminar déjenme mirar una cosa rápido pero madre mía y para mañana alguno por shift mañana a ver si nos hallamos un counter si no estas muerto si lo que se supone que ustedes jugaban en su época y ahora no saben ni lo que es lo que se jugaba antes en la época de los de los virgenes si si ese juego que jugaba el 90% de la gente y hoy en día le dicen que es eso y dicen pues un juego que estaba guapis estaba sabe guapísimo no esta actualmente si no estaba estaba y luego se lo preguntas a un niño de 9 años y te dice no si es increíble no understand yo que hay mucha gente tío pero muchísima gente que a lo mejor no estan en el mundo de lo que es el yo que se los ordenadores y tal y sabes lo que digo y han perdido la esencia de counter strike en plan es lo que ustedes jugaban en su época sigue siendo igual de bueno es mas cada día mejor sabes lo que te digo y hay mucha gente que son a lo mejor pequeños o son jóvenes o tal que lo conocen y luego gente adulta no saben ni cual es el ultimo sabes lo que te digo en plan eso es lo que quiero decirte que hay juegos mejores claro hay juegos mejores obviamente pero un counter es un puto counter hermano osea no me joda un counter no es un puto counter es el counter es el counter exacto es como quien dice el call of duty sabes lo que te digo yo que se pero el call of duty es mas de nuestra época como quien dice entre comillas también porque también es de la época de ellos pero bueno y el counter es viejo de cojones la verdad osea el counter es vamos bueno en cualquier caso señores por aqui vamos dejando el directo de hoy mil gracias como siempre a los que se pasaron y mil gracias al Chris Santalmo al Paco y al Lullo por acompañarme señores de nada hombre hiero ah y yo queria agradecerte porque desde hace tiempo que yo te venia pidiendo que me dejes estar en un directito y hasta que al fin le atine claro pero a ver lo dice como si no lo dejase estar sabes claro si 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 es que por eso es que me he perdido todo este tiempo porque yo he estado hiero y para cuando voy a poder entrar en un directito y para cuando y para cuando hasta que hoy le atine claro lo que no lo que no tal es que hoy estas en hoy no esta semana estas en semana libre si claro también si basicamente osea esta porque porque tiene vacaciones y porque no tiene el plus hombre no a ver si tuviera el plus pero lo ultimo que hicimos con GTA no estaba es verdad a ver dejame no 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 quisquemos ello recientemente a ver contenido estuvimos en el Forza vale en el Project Playtime vale creativo 2.0 en Fornite no le gusta Fornite normal no le gusta Backroom en Roblox no le gusta mas Forza version 5 no le gusta Valorant no puede Fornite tampoco Son of the forest son of the forest tampoco y el 3 de marzo el 27 de febrero a ver si el 27 de febrero y el 3 de marzo hicimos cosas en GTA en el de la play como 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 mira el 27 de febrero hicimos una car mid de GTA y luego el 3 de marzo hicimos una ruta mas que el car tambien en GTA y luego nada de Forrest, Valorantal Roblox no se que Fornite, 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 Fornite yo mañana mas que un counter me llevo a un de Forrest ya yo no la verdad ya veremos entonces es que ahora mismo te lo juro que estoy en un plan de que no me apetece nada el de Forrest hasta que pasa un tiempito sabes te estas perdiendo una maravilla es que quiero a full sabes lo que te digo en plan quiero a lo mejor que si nos da el trabajo vuelvo a empezar desde el principio y tener la actualización prácticamente con el juego final sabes lo que te digo pero en verdad con lo que hay ya no se la verdad que es mas mejorar un tema de la construcción y tal como estoy moviendo no se mucho te acuerdas han mejorado cosas de la construcción han metido muchos mas objetos mas coleccionables todo lo de la secta no lo hemos enseñado y tal la secta pero bueno en cualquier caso ya vamos viendo que vamos haciendo ir avisando por donde sea ya sea por el discordio o lo que vaya surgiendo y pues señores nos vemos en el siguiente directillo adios chau 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 no ¡Suscríbete al canal!